El pariente, así si pueden subir los celulares, bajan un poquito de señales por ahí la luz y para poder seguir un video y después para que recorden eso en un bonito momento, se llama y dice el pariente, celulares arriba, por favor Muchas gracias a los ingenieros por allá que los están agregando por el equipo de audio Esto se llama, si se las sabe, la canta con nosotros Por ahí va a chupar este parito Los celulares, los celulares, los celulares Esto queda para la historia, muchísimas gracias por su apoyo De todos que nosotras estamos agradecidos La canta con nosotros y se las sabe Echale mi copo leo, dice 1 de junio 70 para rellenar ¿Cómo fue? 1 de junio 70 ¡Abo! 2 de junio 50 2 de junio ¡Abo! ¡Abo! ¡BuenOU! ¡Abo! ¡Abo! ¿Qué dicen?